Quiero haber cumplido, a ver qué, con los mensajes, digo, con los temas que nos habían pedido con los mayarquesis. ¿El tema lo amo? Lobos, Cari, su servicio te tengo, Sil y Jimen. Vení, dame un mic acá. Vamos a levantarle esto. Vamos a leer de dónde vinieron. Porque sé que vinieron de Chaco y Cor... Opa. Así es. Sé que vinieron de Chaco y Corrientes. ¿De dónde vas? Vamos allá. Ahí vamos. Santa Fe Presente. Santa Fe Presente. Tucumán. Mi primo acá de Buenos Aires. ¿Qué está? Buenos Aires. A donde vayas, te alentaremos. Desde Avellaneda, un único presente también. De Mecochea. Mecochea Presente. Ocu 15. ¿Cómo te llamás? Melea. Que lo cumpla, Feliz. Que lo cumpla, Feliz. Pará, de nuevo, que me van a grabar. Se pone una filtra. Ahí está. Gracias, se dice. Que lo cumpla, Feliz. Feliz, Melisa. Que lo cumpla, Feliz. Que lo cumpla, Melisa. Que lo cumpla, Melisa. Que lo cumpla, Melisa. Feliz, que lo cumpla, Melisa. Feliz, que lo cumpla, Melisa. Gracias. ¿Con quién viniste? ¿Con tu mamá? Vení, sacame un fotógrafo. Ahí estamos. Resistencia, Chaco. También presente. Muchísimas gracias. Corrientes, ahí en la vivo. Como siempre, muchísimas gracias. Cari, cantame, te quiero, dice ahí. Ahí estamos. Llego. ¿Te quiero? Ah, no está, me quedo. Sigamos, ven acá, ¿qué dice? Ah, allá, allá. Ah, Carina, me firmás mi vinilo. Ahí estamos. ¿Por qué, no? Quién, me firme el vinilo. Y allá no se ve. ¿Cómo hacemos? Acuérdate, mirame más. Ahí está. Un poquito más. Ahí, ahí, sí. Carina, me subís al escenario, por favor. Uy, ahí. Y a la lado, Carina, saludos para Belén y Elena. Ahí estamos. ¿Verdad? De Neujén hasta el fin del mundo. Bani, Cari y más. Ahí está. Resistencia, Chaco. Cari, Miguel, presente. ¿Qué decían, qué, qué? ¡No! Pues sí, seguí, seguí tu nombre. Cari, son mis regalos de 10. Verde, Rosario, presente, también. ¡No, Rosario! Acá, escuchás. Yo tengo a alguien que conocí hace muchos años, pero yo siempre te digo Peggy, Peggy, no me acuerdo el nombre. ¿Dónde estás? ¿Cómo es tu nombre? Raimi. ¿Flor? ¿Pau? No. Porque yo te digo Peggy. ¿Jun? Kuni. Ah, Kuni Luna, Pepe. Porque me acuerdo los usuarios de Twitter. Tengo memoria fotográfica. ¡Ari, te amamos! Y me acuerdo que ella era fan de Pablo y Peter, de Alfonso. Entonces cuando la conocí en Salta, digo, ah, esta es la chica Pepe, Pepe. Ahí te quedó Pepe. Kuni Luna, que es de Salta, pero está viviendo acá. Pero para este show trajo a su mamá, que es de Salta. Así que un aplauso bien, pero bien fuerte que la tenemos ahí. Gracias por haber venido. Y ahí la canción que Kuni me pedía, yo le dije, no la voy a hacer. Pero dado que vos viniste de Salta, quiero hacerla igual. Porque ella te la quiere dedicar a vos. ¿Seguís? ¿Cómo llama tu mamá? Ay, no puede hablar. Está llorando. ¿Gringa? Bueno, Kuni. No, digo, Gringa. La Kuni. Ah, la Kuni, mi amiga. Te quiere dedicar a esta canción. Que no me acuerdo, pero dice... Ah, ya me acordé. Encima que la escribí yo, medio raro todo. La hice para mi mamá. Y la verdad que, si bien la letra es simple, tiene un sentimiento muy especial. Entonces, no hace falta decir cuánto te ama tu hija, ¿sí? Porque habla desde cuando uno estaba en la panza. Dice... Protegida me sentía, me entregabas todo tu calor. Yo sentía tus caricias, yo sentía tu gran amor. Por mí tú diste la vida y pusiste en eso el corazón. Me enseñaste cada día a luchar por mi gran amor. Me enseñaste cada día al respeto y la verdad. Que un tropiezo no es caída y por mis sueños luchar. Hoy mi vida es todo un sueño, pero hecho realidad. Hoy a ti te lo dedica. Está todo y mucho más. Mamá, mamá. Sos la luz que me ilumina entre tanta oscuridad. Mamá, mamá. Hoy a ti te lo dedico. Esto a todo y mucho más. Mamá, mamá. Oye, no, 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 no. Si te lo dedico es todo, van a estar atrás. De parte del curvy que está ahí. Cerrada. Que fue otra, la masa de luz. ¡Uuuh! Bueno, ya. Vamos a ver qué fue esta. ¡Eeeeh! 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 Gracias por ver el video.